Bienvenidos a los resultados de Superastro, miércoles 26 de junio del 2024. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es... 8 0 7 4 Signo Leo Astroluna Y el número ganador es... 1 0 2 5 Signo Scorpio Scorpio ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. A continuación, otros resultados. 1 2 3 2 4 5 5 8 9 7 8 Gracias por ver el video.